Hola a todos, que bueno que están con nosotros en estas cápsulas que la Sociedad Matemática Mexicana y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas a través del Colegio de Matemáticas de la UAP aquí en Puebla hemos hecho pues para también compartir con ustedes gran parte de la herencia cultural que tiene Puebla, hoy que somos sede de este importante Congreso Nacional de Matemáticos y bueno, hoy les queremos dar una sorpresa, estamos en uno de los lugares más importantes que resguardan el saber científico, político, geográfico, histórico y cultural de Puebla que es la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemédita Universidad Autónoma de Puebla y nos han permitido de manera especial para este Congreso grabar hoy esta cápsula que están disfrutando sobre libros antiguos de matemáticas, libros que son espectaculares, que son parte esencial de la historia de la formación científica del mundo, no solamente del Puebla y de México y que también de alguna manera nos acerca a los antecedentes de esta importante área del conocimiento hoy está con nosotros el doctor Agustín Contreras, profesor, gracias, profesor de la Facultad de Ciencias nos acompaña, yo soy Fabián Valdivia y está con nosotros Iván Modragón, coordinador de proyectos de esta biblioteca Iván, gracias por abrirnos las puertas, gracias a la directora Mercedes también que siempre contamos con ella, con Mercedes Salomón como una gran aliada para difundir el conocimiento y pues sobre todo ver estas maravillas, pero antes de meternos en materia científica cuéntanos de la biblioteca Iván, ¿por qué la biblioteca que se llama La Fragua es tan importante y cómo se formó este acervo que es espectacular? Claro, bueno, primero que nada bienvenidos a todos, gracias a ustedes también por considerarnos me parece que es muy importante hacer notar que la biblioteca es este tesoro intelectual de la ciudad de Puebla y podemos notar cómo el conocimiento que se manejaba en el mundo estaba presente en los colegios o en los estudios mayores que tenían tanto conventos como colegios y que además fueron incrementándose conforme avanzó el tiempo es decir, la biblioteca La Fragua refleja también este espíritu de vanguardia de tener los textos listos, los textos dispuestos o disponibles para estudiantes y tarde o temprano también para el público te comento de rápido, lo que ustedes están viendo aquí son libros que podríamos denominar libros de fondo antiguo anteriores al siglo XVIII y la biblioteca La Fragua reúne esta importante colección de fondo antiguo es el acervo antiguo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y se conforma de varias colecciones que fueron llegando a lo largo de los 400 años que lleva de historia nuestra universidad desde los colegios jesuitas, el Real Colegio Carolino en un colegio ya de corte ilustrado, el Colegio del Estado y luego la Universidad en ese transcurrir podríamos empezar quizá hablando de la colección de los colegios jesuitas son de por sí instituciones abocadas a la educación si algo los va a distinguir de las otras órdenes religiosas es que ellos son muy importantes en cuanto al desarrollo de una pedagogía específica, de una didáctica además de una disciplina científica tú vas a poder ver aquí a algún jesuita también publicando libros comentando obras de gran importancia y estos colegios en algún momento tuvieron cada quien su biblioteca fueron cinco colegios en total en la ciudad de Puebla hasta el siglo XVIII en 1767 son expulsados y el monarca, Carlos III, decide que sus bienes sean confiscados y sean entregados a institutos de estudios superiores que estuvieran en cada ciudad ya sabemos que los jesuitas estaban desperdigados por todo el imperio hispánico y en este momento con esta decisión política y arbitraria y polémica y todo lo que quieras también, bueno, con todo y que fuera polémica también hay que entender que es una decisión muy importante porque la razón es mantener el conocimiento de los jesuitas quizás sus criterios no, quizás su presencia, sus ideas un tanto liberales o ilustradas no pero sí los saberes que conservaban entonces se toma la decisión de juntar todos los colegios jesuitas en uno solo y dotar a la ciudad de Puebla de un nuevo colegio el Real Colegio Carolino que sustituyera estas labores de educación y de docencia después del Real Colegio Carolino cuando viene la independencia bueno, perdón, el Real Colegio Carolino junta los acervos de los cinco colegios algunos son tomados para los colegios seminarios que ahora formarían parte de la Biblioteca Palafoxiana y otra buena parte pues se va a incrementar con las propias obras que tuviera el Real Colegio Carolino va a comprar su propia, o va a enriquecer su propia biblioteca en 1825, pasada la consumación de la independencia y en pleno debate sobre quién ahora debe ser el que lleve el que sustente la educación del país el Congreso Estatal toma la decisión de tomar el colegio el antiguo Colegio Carolino y convertirlo ahora en una institución que supervisara el Estado por lo tanto, toma el nombre de Colegio del Estado digamos oficialmente porque coloquialmente siempre se le va a llamar el Colegio del Espíritu Santo, el Colegio Carolino hasta hoy es la sede de la universidad, de la rectoria le llamamos, vamos al Carolino sí, exactamente usamos un nombre de dos siglos pero seguimos ubicando este maravilloso espacio que es el, estamos en parte del Colegio del Espíritu Santo digamos, ahorita donde nos ven estamos en el lugar donde ocurrió esa historia así es, esta parte era como el refectorio de los estudiantes jesuitas del Colegio del Espíritu Santo es donde comían donde comían en el comedor y en esta área de la cocina claro que para el siglo XIX se reforma todo y se construye esta bella biblioteca en 1885 que se inaugura ya con el nombre de la fragua en este periodo que estamos hablando entre el Colegio del Estado de la inauguración y la inauguración de la biblioteca como Biblioteca de la Fragua y además con carácter de pública se van a suceder varias transformaciones una de ellas es entender que la educación primero debe ser pública segundo que hay nuevos paradigmas hay nuevos conceptos y se van a empezar a crear también otras instituciones que acompañan la labor educativa entre ellas una biblioteca bien formada para los estudiantes pero otra también van a ser por ejemplo el gimnasio los gabinetes gabinetes de física gabinete de mineralogía el gabinete de ciencias naturales en fin es decir, se empieza a equipar todo este edificio y la biblioteca pasa a formar parte de esas instancias educativas que van a fortalecer con los nuevos paradigmas ya positivistas incluso respecto a la docencia en Puebla pero todavía era una biblioteca solo para los estudiantes del colegio en 1874 se toma la decisión de hacer una biblioteca pública y comienza desde entonces ese peregrinaje por encontrar un espacio apropiado para 1876 llega la noticia perdón, 75 llega la noticia del fallecimiento del ministro José María Lafragua él es un bibliófilo es un hombre de letras es un abogado y político destacado formó parte del gabinete de Benito Juárez también él formó parte de este equipo que trató de volver a fundar la biblioteca nacional poblano además poblano, claro y en ese sentido fue que viajó o bueno por sus viajes de trabajo por Europa fue también colectando una serie de libros importantes él tiene un excelente talento y un nojazo para ello y va a formar una colección también muy muy importante que al momento de su muerte deja la parte de los libros que hablaran más bien que no hablaran de América la va a dejar para el colegio del estado donde él se formó donde él estudió la otra parte se queda en biblioteca nacional es decir la colección Lafragua hoy está en estas dos importantes bibliotecas la biblioteca nacional custodiada por la UNAM y en este caso una buena parte por nosotros en honor a esa donación es importante el legado las autoridades del colegio deciden nombrar a la biblioteca como biblioteca histórica José María Lafragua a partir de ahí se viene a dar o se viene sucediendo una serie de varias donaciones que van incrementando el acervo de hombres ilustres van tomando digamos ese ejemplo y una de las más importantes y necesito mencionarla para que entendamos de pronto la ubicación de estos libros es la entrega de la biblioteca de la Academia de Bellas Artes que funcionó desde 1812 hasta más o menos 1970-73 aquí enfrente en la Casa de las Bóvedas es sus bienes son trasladados a la Benemérita Universidad de Toma de Puebla y se toma la decisión de que se conserven en la biblioteca la parte de libros documentos es decir su archivo y otra parte la parte plástica cerámica escultura pintura a formar parte de la que entonces era la Pinacoteca Universitaria que es el antecedente de nuestro Museo Universitario es decir sí quiero subrayar esto porque hay que entender que quizás si no fuera una universidad la que custodia estos libros hubiera pasado algo diferente con estos saberes es decir finalmente van pasando de mano en mano de autoridades en autoridades pero que entienden perfectamente que no todo está perdido y que esto debe de conservarse es decir no todos los saberes son desechables hay saberes que hay que conservar que hay que custodiar que hay que catalogar y en ese es finalmente nuestro propósito en la biblioteca el carácter de histórica lo adquirimos en la primera década del siglo XXI y es ahí cuando adquirimos este carácter del fondo patrimonial es decir ya no va a ser una biblioteca pública digamos en el sentido de que cualquiera pueda venir y tomar el libro en el sentido amplio de la palabra sino más bien es pública pero tenemos un fondo reservado un fondo de carácter patrimonial si tenemos estamos abiertos para investigadores ya tenemos un padrón de más o menos 1400 investigadores que consultan estas obras ya en su carácter histórico en su carácter emblemático significativo para distintas ciencias y esta es precisamente una de las colecciones más o mejor dicho más notables pero poco consultadas la parte matemática la parte de las ciencias porque existe quizá un estigma de pensar que como son fondos conventuales solo tienen cosas religiosas solo tienen cosas de moral o filosofía si acaso pero la verdad es que es una opinión bastante equivocada los conventos en Puebla que necesito decirles los conventos más bien los fondos bibliográficos de los conventos masculinos de Puebla son ingresados al colegio del estado a mediados del siglo XIX tras la ley de desamortización de los bienes del clero franciscanos dominicos agustinos carmelitas mercedarios el oratorio de San Felipe Neri y el hospital de Belén por ejemplo digamos lo que tenemos es realmente gracias a la vocación educativa natural es decir como dices esos saberes no se desechan y además porque son parte del origen de lo que sería hoy la formación académica amplia que apoya la universidad y como decías estas maravillas las de matemáticas justo por un trabajo con ustedes hace ya un año dos años más o menos por primera vez investigamos esto yo agradezco mucho siempre que hayan abierto las puertas para que los de matemáticas nos metiéramos aquí en este acervo que como tú y yo lo comentamos en un principio muchos de ellos es posible que fuera la primera vez que se abrieran o sea se catalogaron vaya están catalogados pero no se habían abierto para saber que contenían y todo eso y en ese sentido acabas de decir algo muy interesante y justamente el primer libro que les queremos presentar hoy tiene que ver con los jesuitas es un libro que resulta interesante porque puede que sea uno de esos libros de ida y vuelta entre los jesuitas el seminario que también tenía matemáticas que aquí aunque no hemos encontrado en el documento de una cátedra de matemáticas los libros nos dan la evidencia de que hubo matemáticas aquí de hace mucho y justamente aquí el profesor Agustín tenemos una de las joyas de la humanidad y eso habla lo que tú decías estamos ante evidencias de que había pensamiento científico moderno como se llama este espíritu temprano del siglo XVI XVII que va a impulsar a la matematización de la naturaleza y pues bueno aquí tenemos una joya de unión entre el mundo antiguo y el mundo jesuita la edición y aquí vamos hasta se nos van a acercar para que la vean la edición de los elementos de Euclides un libro importantísimo ¿no profesor? para la historia de la humanidad ¿cómo no? sí o sea yo me emociono ahorita yo soy digamos un adorador de los elementos de Euclides lo he leído por varios la mayoría de los libros porque son 13 libros de los elementos de Euclides la mayoría los he ido leyendo y me he enamorado es un digamos es un homero digamos es un clásico que hay que leer yo les recomiendo a mis alumnos claro hay ediciones modernas para los estudiantes de matemáticas ¿no? también las ediciones muy buenas comentadas pero todas ellas hablan de las diferentes ediciones que se han ido de hecho de Euclides desde el principio ¿no? de los manuscritos de Ptolomeo de todas las traducciones ha sido el libro más editado después de la Biblia dicen siempre ¿no? y el más complejo de editar por las figuras geométricas por las figuras geométricas y es que es un libro ceñero completamente como dice Fabián ¿no? un libro que durante dos mil años dio la manera de trabajar ¿no? digamos fue el modelo formalizó hasta la forma del pensamiento del pensamiento o sea de pensar definiciones acción más como construir desde una base toda una gran estructura de pensamiento sí es muy elegante la forma de trabajar de Euclides claro tiene sus críticas desde el punto de vista moderno y toda la cosa pero realmente es un libro ceñero y una de las ediciones de que siempre se mencionan los libros cuando hablan de la historia de los elementos de Euclides es esta exactamente es una edición histórica porque hablando de los jesuitas como pueden ver es la edición comentada por Cristóbal Clavio por Cristóbal Clavio de la sociedad de Jesús o sea jesuita pero que hay que saberlo a Clavio los matemáticos lo debemos mucho porque fue el primer matemático que intentó tener una academia de matemáticas y formalizar un programa de estudio de matemáticas que lo logró en el colegio romano a finales del siglo 16 hace 1580 83 en esa época lo formaliza el plan de estudios y ese plan de estudios fue el que a través de los jesuitas se dispersó y podemos hablar que él es el padre de la formación matemática como una cátedra como un plano ordenado y en su época pues decían eso que Clavio era el gran Euclides del siglo 16 en Italia y pues podemos ver esta es una de las ediciones más famosas lo estamos viendo un original conservado en la biblioteca José María de la Fragua que de hecho pues es el libro 9 que tiene que ver con números sí, sí, claro sí, porque quedan de saber que los elementos de Euclides contra lo que muchas veces dicen son elementos de geometría no, también trabajaban el álgebra y los números y además aquí vemos en la portada a Euclides con su compás que siempre lo muestra como un atributo y también Arquímedes porque para el siglo 16 justamente se está redescubriendo pues todas las teorías ideas matemáticas de Arquímedes entonces es un momento importante para la matemática o sea, este libro como pueden ver ustedes se está imprimiendo en 1589 hace más de 400 años y está creando una revolución matemática la tradición comentada de Clavio de Euclides como no es de las más de las más nombradas y renombradas y pues podemos ver como o sea no solamente es el texto euclidiano es el texto euclidiano más el de Clavio y los comentarios estamos ante una edición comentada de las más famosas en su época imagínense cuántos matemáticos no pasaron por este libro sí, hombre no, no por eso es la más comentada si uno lee por ejemplo una de las ediciones del siglo XX que también muy comentada y muy buena es la de Thomas Alegit edición inglesa traducida del griego al inglés y es una edición también muy buena pero él comenta mucho Clavio él habla mucho de Clavio además la complejidad de impresión eso quiero que ver más o menos la escala de mi dedo aquí junto a la figura tallar esta figura en madera como si fuera un sello y seguir muy bien las indicaciones para que la figura geométrica armonice con el texto euclidiano si se equivoquen en una diagonal o algo entonces el lector ya no iba a entender muy bien exactamente y además les quiero mostrar algo hablando de libros de di vuelta que esto es una marca de fuego ahorita hablaremos un poco más con Iván de esto es la marca de fuego como pueden ver del colegio de San Juan que era el colegio que era el seminario ese es un ejemplo este libro hoy se conserva en la biblioteca José María de la Fragua pero es un ejemplo de estos libros que iban y venían y que nos hablan de una comunidad matemática inicial que hubo seguramente en esta ciudad de la cual la UAB es la heredera de esa comunidad matemática hoy los estudiantes de la UAB de la UAB como poder de una gran universidad exactamente y aquí tenemos otro clásico que este también es espectacular una edición de Newton ni más ni menos los famosos principios matemáticos de la filosofía natural es decir matematizar la naturaleza aquí están las leyes pero que además esta edición es toda cuando estuvimos investigando decíamos es todo un tema porque la primera edición que hace Newton de los Principia que se hace en Londres realmente no la quería hacer o sea quien impulsa a Newton para publicar esto es justamente Edmond Halley por eso en las primeras páginas siempre va a aparecer un texto de Edmond Halley Halley tenía una pregunta con varios otros miembros de la Transsociedad y Científica de Londres en torno al movimiento y el giro de los cuerpos celestes y inteligentemente dijeron como no encontramos una respuesta la persona inteligente es la que le pregunta el que si sabe entonces fueron a buscar a Newton Newton respondió un tema que está vinculado con figuras geométricas y pues Edmond Halley le dijo pues esto tienes que publicarlo y Newton que tiene un carácter bastante complicado no quería publicarlo Halley tomó su fortuna y le dijo la utilizo porque ese libro va a cambiar la historia de la humanidad Halley no estaba equivocado tampoco Newton sale una primera edición en Londres y a principios del siglo XVIII Newton modifica la edición la pública en Cambridge pero hay que decir que bueno el tema del copyright inglés o sea que los libros solo se distribuyeran en Inglaterra circularan ahí y un matemático de Países Bajos justamente se da cuenta que es necesario que este libro se conozca más y convence diez años antes de la publicación de este aquí podemos ver que esto es 1723 hacia 1713-1714 convence a un grupo de impresores que hagan una edición no autorizada de Newton la piratería de la época porque necesitaban leer en Newton y además hay que pensar que tampoco era como que vamos a Londres o a Cambridge y entregamos de Inglaterra libros había guerras había problemas de derechos de autor había fronteras era muy complejo entonces era más fácil pasar un libro y de hecho por eso la marca de impresor que se utiliza dice que la unión hace la fuerza porque son los impresores que están unidos para exigir que además que no se cobren algunos impuestos o además que el libro circule de manera gratuita y entonces hay esa primera edición virata vamos a decirla luego sale una segunda que se pueden dar cuenta que es esta pero estas dos ediciones impresas en Amsterdam por la sociedad en conjunto como lo dice ahí son las que permitieron difundir el conocimiento de Newton porque las ediciones inglesas tampoco es que hayan sido tan distribuidas o sea gracias a este a este intento de entender lo que implica la difusión del conocimiento es que llegaron a estas ediciones como la que estamos viendo que es espectacular de Newton con todo lo que implicó Newton para el mundo uy si y algo que hay que recordar es que Newton fue de los iniciadores bueno los fundadores del método este del cálculo ¿no? junto con Leibniz ¿no? entonces yo una vez me pregunté porque había una edición claro no esta maravilla ¿no? en la facultad de ciencias físicas matemáticas de los principios matemáticos de Newton yo dije pues como le hizo o sea en ese tiempo el cálculo apenas lo estaba inventando como le hizo para describir el movimiento los cuerpos que casi siempre usamos el cálculo no pues usan muchísima geometría por eso ahí se reflejan la cantidad de dibujos las gráficas todo eso ¿no? sus observaciones además de los cometas que es la que vamos a enseñar ahorita vean que es maravilloso justo tiene que observar los cometas para intentar entender el movimiento y concluir con la gravitación universal ni más ni menos ¿no? pero justamente esas observaciones de la naturaleza de los principios matemáticos de la naturaleza son los que van a llevar a que este libro al matematizar todo esto sea una revolución científica claro pues en ese momento se estaba creando la forma de matematizarla de una manera nueva ¿no? con la herramienta del cálculo como herramienta de trabajo de hecho aquí viene otra parte que es fundamental también las famosas series de soluciones y diferencias que van a dar origen al cálculo diferencial justamente aquí y al análisis ¿no? entonces aquí lo podemos ver y lo que decía pues aquí ya vemos la parte matemática y hablando de esto pues podemos ver todo el tema a ver aquí el área bajo la curva el análisis de cónicas o sea hoy muchos matemáticos hoy podrían ver esta tabla y entender que están diciendo pero estamos hablando de hace algo más de tres siglos sí como ha cambiado pero su validez científica al igual que Euclides siguen siendo válidos reformados hemos progresado con siglos pero esa es la importancia esto no se puede haber destruido o sea estos son los antecedentes y si bien en términos históricos es complejo acercarse a estos libros es más complejo verlos en vivo como estamos aquí intentando compartir a través de cámaras de video de redes sociales y esperemos que estén igual emocionados que nosotros de ver estas maravillas por lo menos nuestro temblor no crean que es para los medios y además lo que significa producir este libro o sea porque esto pues un cajista preparaba todo para imprimir pero y quién sabe si estaban bien las igualdades y además si se acerca aquí la cámara verán todo lo que tenemos todo el cuidado tipográfico que se tenía que hacer para esto y cuidar dónde van las raíces y dónde van las fracciones y dónde va el igual los signos que luego por eso nos reprueban los exámenes de que nos equivocamos de signo imagínense aquí todo el cuidado para lograr que el conocimiento se transmitiera de manera correcta ahora con la facilidad de la computadora de los látex y de todo eso si el látex esto nos da dólares de cabeza podemos corregir fácilmente o imprimir incluso cuántas veces en cambio esto es tan costoso el papel que equivocarse también implicaba una pérdida económica totalmente tratar de generar perdón Fabián tratar de generar por ejemplo este en un solo tipo el espacio exacto donde va si de un momento te equivocabas en la medida y te quedaba un centímetro más grande además vean el cuidado de la edición aquí podemos ver una caja perfectamente marcada las figuras no se salen del margen es una edición además que permite poner los dedos acá para leerlo poner tus notas es un libro pensado en que se va a estudiar se va a anotar claro eso es importantísimo y con una anotación que hasta hoy seguimos utilizando eso es lo que increíble los matemáticos los científicos que nos están viendo pues pueden ver esta anotación y hoy seguimos utilizando esta anotación de subíndices superíndices de incógnitas de variables sí claro sigue siendo un libro inteligible y hay que pensar que además cada uno de estos caracteres seguramente tuvieron que haber sido creados para esta edición exactamente igual como decimos con Euclides no es que esto lo usaran para cualquier libro en muchos casos el proceso editorial para llegar a un libro de ciencia en particular de matemáticos vean esta maravilla no es tan fácil imprimir un libro de literatura donde hay una narrativa también tiene su arte pero los libros de ciencias por la importancia de que los gráficos y las imágenes también transmiten conocimiento claro ahí es donde uno lo entiende a veces es mucho mejor que lo de escrito claro y justamente hablando de curvas hablando de cónicas y demás aquí tenemos otra joya también que esto es muy interesante aquí las vamos a ver todavía más trabajadas porque justamente si bien René Descartes revoluciona todo el tema con la geometría hay un grupo de comentaristas en Frankfurt en Lobaina en varios lugares que están leyendo a Descartes y un poco como lo que vimos con Clavio están ampliando y uno de ellos es Francis Van Schotten de Lobaina que hace este libro de ejercicios matemáticos que es una maravilla que les quiero enseñar por qué y acordémonos de la definición de las cónicas como lugares geométricos vean esta maravilla aquí la van a enfocar ahorita ¿qué estamos viendo profesor? ¿qué es para los que no conocen esto de los lugares geométricos? pues es es una construcción de una curva muy pues digamos hasta la he tratado aquí en Newton como precisamente las órbitas de los cuerpos de los planetas alrededor del sol son elípticas eso es una elipse y una elipse no se puede trazar con regla y compás así de un solo trazo como el círculo son rígidos porque son instrumentos rígidos sí relativamente sí pero había que estar cambiando continuamente la longitud de compás de la abertura de compás digamos pero sin embargo se puede trazar por puntos y claro pero aquí hay mecanismos para irlo haciendo punto a punto ¿no? máquinas geométricas de dibujo sí como la definición misma de elipse ¿no? como el lugar geométrico o conjunto de puntos tales que su distancia a dos puntos fijos en este caso sería que son los focos ¿no? es una constante ¿no? la suma de las distancias a los dos puntos fijos es una constante entonces está por ahí porque creo que había visto el método de jardinero aquí está aquí está con la cuerda ¿no? este justamente lo voy a levantar entonces ahí están usando la definición ¿no? si no se puede trazar con un compás sí con un mecatito cuya digamos tal que estas dos longitudes sean la suma constante de los puntos a los focos entonces simplemente conservando esa distancia o sea poniendo aquí unas tachuelas para que no se para que se conserve esta suma de distancias pues ya pueden trazar la elipse perfectamente ¿no? y es increíble porque este conocimiento viene desde Apolonio las cónicas exactamente está pasando por Banshoten y hoy los estudiantes de primer semestre de matemáticas o los chicos en bachillerato que estudian geometría analítica siguen leyendo esta definición porque es una definición sí de hecho esa digamos las cónicas como la elipse aparecieron desde antes de Euclides con el problema los problemas estos que no pudieron resolver con regla y compás como la duplicación del cubo la cuadratura del círculo y la resección del ángulo entonces lo lograron resolver no con compás sino con intersección de curvas nuevas como la trifectriz la cuadratriz las cónicas y era un tema difícil Euclides no lo puso en sus elementos porque era un tema difícil como de maestría en ese tiempo y ya Apolonio un poco después de Euclides los tres antes de la de pues ya el imperio romano ¿no? los tres últimos geómetras griegos antes de Cristo importantísimos son Euclides Arquímedes y Apolonio y Apolonio es lo que hizo fácil el estudio de las cónicas con esas nuevas definiciones sí acabamos de revisar de manera rápida tres columnas en las que las matemáticas podrían haber crecido claro ahí vimos a Euclides de la mano de Arquímedes y aquí vemos la definición de Apolonio y Descartes mismo y Descartes ya claro muchos siglos después con los comentarios de todos los matemáticos que además esta parte de máquinas matemáticas es maravilloso vean el detalle de la mano para marcar que tú la puedes mover elaborar otra vez estamos viendo un ejemplo de cómo la imagen tiene que armonizar con el texto para transmitir un conocimiento matemático sí tiene que ser construido de tal forma que se conservan las propiedades en este caso una hipérbola y cuando lo leemos vemos la definición formal y como todas las aplicaciones y vemos un detalle en el libro lo pido cerrar aquí nos pueden ayudar a enfocar ¿qué estamos viendo Iván? esto que estamos viendo es una marca de fuego bueno más bien es la señal que deja un hierro candente que fue usado para marcar la propiedad del libro en este caso indica perdón tiene aquí una pelucita indica que es del convento de la Puebla es decir sabemos que es franciscana en algunos casos hemos comprobado esto es un estudio esto de las marcas de fuego como marcas de propiedad hay otros libros que además de la marca de fuego tienen una anotación manuscrita en la portada que dice del convento de la Puebla del convento de nuestro padre San Francisco de la Puebla y podemos entender que es de Puebla es una marca muy peculiar que hace este convento con todo un diseño específico y por ejemplo tiene las cinco llagas los estigmas de San Francisco es decir este libro perteneció hace la evidencia de que el libro perteneció al convento de San Francisco muy probablemente te comentaba antes de tu visita que muy probablemente sea porque el convento de San Francisco tuvo una cátedra de artes es decir sería como el equivalente ahora un bachillerato pero este estaba enfocado para los miembros de la orden que venían a Puebla a educarse entonces es un convento muy muy importante para digamos indica la trascendencia de Puebla como un polo desde entonces un polo de atracción educativa los estudiantes viajaban de distintas partes del virreinato bueno los estudiantes franciscanos y era formaba parte de esta de esta visión que intenta entender el universo y al creador a través de sus creaciones de su obra que además su obra es matemática matemática exacto es una mente racional que se puede entender a través de la razón es increíble esto que acabamos de ver un libro que tiene una marca de fuego del seminario que está bajo protección del obispo un libro de los franciscanos y por ejemplo si vemos el Newton también podemos ver que a veces tiene marcas sellos y este pues es del colegio del estado si claro tiene una firma una notación manuscrita que es un antiguo poseedor que estamos todavía por dilucidar quien es José me parece que es José Matienzo estamos investigando precisamente estos antiguos poseedores de nuestros libros porque eso nos ayudará a entender las rutas de los saberes las rutas de conocimiento quién pasó a quién en qué momento lo donaron en qué momento lo entregan a alguna institución y lo interesante es la diversidad nosotros elegimos por ser libros de matemáticas pero por otro lado estamos viendo la diversidad de estudios y de conocimiento matemático que hay en la universidad o sea no es en el seminario no es con los jazuitas nada más tenemos a los franciscanos y libros que van y vienen y este último libro creo que puede ser un ejemplo maravilloso es un libro de entrada estamos viendo joyas editoriales en términos de historia de la ciencia y de la imprenta este es un libro muy raro además en general es un libro que se llama arquitectura nueva arquitectura curiosa y tiene un frontispicio grabado y es un libro de arquitectura hidráulica como lo pueden ver arriba por los temas alegóricos es un libro para fortalecer una de las ramas de las matemáticas en aquella época que era la hidrotecnia o sea los estudios del movimiento del agua no había división clara entre físicos y matemáticos entonces el tema hoy que un físico estudia hidráulica los matemáticos lo hacían pero si me ayudan aquí a enfocar que es lo maravilloso ya vimos que vienen de diferentes instituciones aquí tenemos el nombre del matemático que poseyó este libro eso fue uno de los descubrimientos que afortunadamente me tocó disfrutar directamente al ver que la marca aquí cortaron el libro lo refinaron en alguna reencuadernación pero era de Cristóbal de Guadalajara un importante matemático de finales del siglo XVII inicios del XVIII del cual ya teníamos noticia pero gracias a justamente a la apertura de la biblioteca Lafragua para investigar su acervo pues vamos encontrando los libros de un matemático poblano o sea que estaba leyendo Cristóbal de Guadalajara y entonces más sorprendente independientemente de toda la alegoría visual hace unos minutos lo platicábamos tan solo ver esto como esta portada tipográfica presenta la historia del propio libro además de todo esto se vean la impresión de dos tintas el autor era un alemán arquitecto matemático que imprimió este libro en Nuremberg hay una edición latina que es la que estamos viendo hay una edición en alemán esta orla tipográfica es una maravilla o sea es el tema o esta impresión a dos tintas también pero vemos que arriba hay una firma de José Villegas Cora un importantísimo escultor de una familia de escultores poblanos del siglo XVIII que también fue propietario de este libro lo cual decía ¿qué hace Cora con un libro de diseño de fuentes? pues justamente un arquitecto también puede diseñar fuentes digamos las fuentes como la de San Miguel aquí del Zócal es una fuente escultórica pero la escultura tiene que ir de la mano con una funcionalidad que en este caso es una función matemática que tiene que ver con el movimiento del agua hoy se lo pediríamos pues un matemático seguramente no tendrá que ver nada con esto pero en el siglo XVII XVIII sí y se los queremos enseñar que es una maravilla pues ahora son los ejemplos del cálculo integral por eso esto que es también es una primicia están viendo una primicia si hay que decirlo porque cuando lo expusimos no lo expusimos acá es otro descubrimiento que se hizo aquí arriba están las iniciales del bachiller Cristóbal de Guadalajara y están viendo que Cristóbal de Guadalajara escribió en la parte lo quiero girar entonces justamente en esta lámina vean este mecanismo que está estudiando de bombas hidráulicas él lo utiliza para hacer su propia propuesta de una máquina hidráulica que además para finales del XVII principios del XVIII este tema de las máquinas autómatas y el movimiento autómatas y demás era una búsqueda interesantísima científico-técnica como hacer una máquina que no se detuviera sí, exactamente además hay que darle la connotación política o socioeconómica incluso de esto porque son las ciudades las que comienzan a ver esa obligación de abastecer de agua la población no es nuestro sistema actual que abres un grifo y viene el agua sino que existen espacios específicos en donde la gente podía acudir para abastecer las fuentes públicas las pilas públicas y que tenían que ser bombeadas entonces es una aplicación matemática con una respuesta a un tema y además lo leíamos hace rato la máquina fue probada esto es maravilloso aquí dice que fue probada en 1688 algo así dice 1683 1883 fue probada vemos la planta ¿sabiste? desde arriba el funcionamiento o sea los matemáticos haciendo también ilustraciones de sus invenciones esta página no es parte de la impresión del libro no, no, no es manuscrito esa es la gran cosa hay que cuidar de la letra del dibujo del dibujo mismo tratando también de hacer con líneas asurados muy similar al estilo del grabado aquí grabaron la plata de cobre alburil y aquí como se hace ese cuidado vean hasta vean cómo pone el chorrito ya sale el agua y pues vemos adelante que justamente miren o sea es también interesante cómo Cristóbal de Guadalajara está emulando hasta el estilo del libro para hacer su eso son los libros finalmente es el ejercicio exactamente y además es una maravilla que encuentras un libro con un tema pues tan extraño no es que sea tan común encontrar estos libros en bibliotecas de fondo antiguo y que te encuentres además de la firma o su manuscrito de un matemático dentro del libro o sea esto quiero decirles a quien estén viendo ahorita aquí por redes sociales esto es una primicia nunca la habíamos mostrado o sea esto es una primicia por el congreso hay que decirlo o sea siempre habíamos guardado esto por una futura investigación pero pues valía la pena para el congreso nacional de matemáticos presumirles estas cosas que tenemos en Puebla claro que sí y justamente bueno acabamos de ver esto y pues vamos a otra parte de libros a ver otros libros ahora pues de geometría proyectiva de esta parte maravillosa de la matemática aplicada al arte sí claro claro que sí pues continuando con esta selección de libros que hemos preparado para el congreso nacional de matemáticos tenemos otras dos sorpresas que son espectaculares aquí con el profe Agustín platicábamos que son de esas imágenes que aparecen en muchos libros de historia de las matemáticas de renacimiento de perspectiva pero ver uno en vivo es no es cualquier cosa es un libro que además se nota que ha tenido diferentes partes ¿no? le ha ido en la vida complicado a este libro se ve que era un libro que estaba doblado afortunadamente ya está así y lo cual es mejor porque lo abriré con mucho cuidado es un libro que presenta toda una base matemática de geometría pero no es de cualquier geometría después de que pasamos toda esta teoría que podemos ver que está ordenada como los elementos por secciones por partes así es un libro de perspectiva y vean esta maravilla es un libro un tratado que está atribuido a estas láminas a un neerlandés a Predeman de Briz o de Frisia que es una región de Países Bajos y podemos ver que bueno si bien el trabajo técnico de tallar una placa para lograr imprimir es espectacular aquí hay muchas matemáticas detrás muy sí como no pues tan solo digamos la concepción esta de de que las paralelas porque esas serían una una digamos representación de líneas paralelas un baldosado que uno sabe que van paralelas nunca se cruzan pero los artistas se atrevieron desde el renacimiento a pintar al infinito donde se intersectarían junto al infinito dos paralelas se intersectan pero en el infinito ellos lo dibujan lo cual es una construcción matemática porque en la realidad no va a ocurrir eso pero eso les dio ideas a los matemáticos para que ya después ellos hicieran todo una teoría la convertieran en esta geometría de los artistas en geometría proyectiva aquí estaría el observador y como las líneas se van a la fuga y aquí estaría este sería el esquema básico para entender la geometría proyectiva y la perspectiva pero además nos vamos viendo como van horizonte la línea de horizonte que es donde es la línea donde convergen los puntos al infinito y cada punto al infinito es la convergencia de las líneas paralelas las líneas paralelas en una misma dirección por eso podemos ver paralelas en una dirección van a un punto al infinito son en otra dirección y van a otro punto al infinito entonces las puntos al infinito están marcando las direcciones de paralelismo pero es una concepción matemática complicada pero lo manejaban este está increíble si desde Alberti que es el primero que va a proponer en tratado de la pintura esto famoso velo con la ventana de Alberti que curiosamente Alberti nunca trajo ilustraciones por eso es tan interesante ver estas porque están tomando toda esta teoría científico matemática artística y Bredeman de Briz es quien hace estas láminas que son increíbles increíbles grabados extraordinarios y además por ejemplo aquí el tema las curvas como los puedo hacer los niños digamos que son técnicos dibujos técnicos pero no están muy bien pero pero luego se complica porque además van poniendo sombras van dando volúmenes vemos como si fuera la planta de un basamento en perspectiva y claro hasta llegar a esto y además esto está a dos puntos vean esto son ejercicios justamente para acercarse a la concepción del espacio tridimensional a través de la geometría proyectiva además estas ilustraciones aparecen mucho en libros que explican la relación entre matemáticas y arte si los de Martin Kemp por ejemplo las mejores ilustraciones si uno puede exponer aquí aquí está increíble porque para lograr esto vean aquí es matemática pura otra vez o sea hay que pensar en un sinusoide parágicamente y que nos va a generar con aquí escaleras pero si vemos el trazo ¿no? de la función seno pues es la que nos va a permitir dibujar o trazar una escalera de caracol si los helicoides una helicoidal en perspectiva y bueno después de que aprendes todo eso ahora lo mezclas todo en una sola lámina entonces vamos también viendo un desarrollo pero claro lo matemático detrás de esto es espectacular los pintores como Leonardo Da Vinci usaron la perspectiva por ejemplo en la última cena y eso que son de los que también son de ejemplos a un punto de fuga pero este tiene la intención de enseñar ¿no? de enseñar cómo hacer y quiero que vean la fecha además de esto este ya no salió 1605 hace 416 años estaba haciendo esto si es espectacular cuando pensamos en esto las firmas de los propietarios y claro el trabajo artístico ya ya mucho más elaborado llevado a lo máximo y justamente en ese sentido tenemos otro tratado también que tiene que ver con estos temas que tiene un frontispiece espectacular es un tratado de perspectiva de un alemán de Andrea Alberti que además en esta parte hace un homenaje a grandes geómetras y artistas alemanes entre ellos Durero aquí está un retrato de Durero exactamente estos son los artistas en el círculo de Nuremberg y vean la propia portada está en perspectiva no es el frontispicio no está de frente está en perspectiva pero es muy interesante las alegorías de ciencias matemáticas la aritmética la geometría la óptica pero si ven la aritmética si me ayudan aquí con un acercamiento van a ver que la aritmética tiene una llave las matemáticas son la llave para abrir la puerta para entrar a este conocimiento es decir tú te frenas ante esta portada que es maravillosa y solamente puedes atravesarla para conocer el contenido del libro si eres matemático con la llave de la matemática digamos las letras la caligrafía el tallado de la placa es espectacular este es un libro también raro hay que decirlo no es tan fácil verlo la caligrafía el tallado para hacer las capitulares tan solo eso les quiero enseñar las láminas que también es que es un tratado para aprender a hacer todo esto pero claro si no conoces geometría porque además el libro no es que sea una explicación técnica como nada más de pasos de dibujo de dibujo o la línea no en el texto va explicando las figuras y va explicando desde el punto de vista de la óptica geométrica cómo tienes que construir las figuras es decir es un libro de conocimiento técnico científico aplicado aquí podemos ver lo del embaldosado que decíamos de puntos de fuga y vemos cómo está relacionado es merlandés alemán pero es que pues la matemática es la matemática y es una de las joyitas también matemáticas toda esta geometría descriptiva es la aplicación de la geometría proyectiva totalmente y aquí hasta llegar vean hasta los trazados de las fortificaciones las fortificaciones la geometría militar el pentágono antiguo sí bueno el pentágono me refiero a la figura al edificio al edificio que además no es una casualidad que sea un pentágono tampoco y aquí miren fortalezas pero además que están analizadas la perspectiva el que puedas ver que veas a tus enemigos toda una aplicación que a nosotros nos puede sonar un poco rara en esta época pero que eran de las el propio Leonardo se dedicaba a estas cosas sí Leonardo pues ya ves que que ilustró hasta Vitruvio y aquí una ilustración de Nuremberg de la ciudad donde fue elaborado el libro aplicando justamente todas las cosas de perspectiva y demás en una vista de la plaza de Nuremberg hasta la multitud hasta la perspectiva de las personas siguiendo las mismas reglas geométricas y pues bueno es para dejar constancia de donde se hizo el libro Iván aquí veíamos ahorita que abríamos el libro ejemplo tenemos sellos platícanos un poco de los sellos de los libros bien bueno es que son diferentes maneras de marcar la propiedad en este caso obviamente ya es un sello en papel industrial que aplica la dirección de patrimonio de la UAP en los años 70 esta colección este libro más bien vendría dentro de la colección de la Academia de Bellas Artes que en los años 70 pasa a formar parte de la UAP este también me decía ¿verdad? que es probable este es el colegio del estado aquí pueden ver aquí está el sello muy bien el colegio del estado de Puebla es un sello de finales de 19 lo hemos localizado y esta es una forma de dar constancia de la propiedad de un libro aquí no sé si se alcanza a ver por ejemplo tiene una marquita de juego muy sutil porque nada más es una letra N y una letra B porque es del convento hospital de Nuestra Señora de Belén es decir este era de los Betlemitas hay algo muy curioso con la colección de los Betlemitas que a pesar de que es una orden religiosa hospitalaria este no es el único libro digamos de carácter científico que tienen también tenemos uno sobre bueno se llama el especulum náutico es este espejo de navegantes donde también se puede establecer medidas profundidades etcétera la náutica también aparte las matemáticas y aquí es algo curioso con la colección de Belén ya tiene estos dos elementos que nos permite pensar que quizá haya habido algún integrante de la orden que tenía sus aspiraciones o alguna vinculación científica científico matemático y en este caso ya vemos ya este es un sello de siglo XX por supuesto final del siglo XX ya no es el sello de tinta es un sello perdón es una etiqueta adherida con ya todo un código para mencionar en dónde está cuando entró etcétera no es exactamente la mejor práctica sellarlo de esta manera pero si se establecen otro tipo de propiedades por ejemplo con lápiz etcétera para poder saber qué pertenecen en este caso por ejemplo a este le falta una página así entró sabemos que este sello indica que es de la dirección de bienes del estado de Puebla que pasa a formar es parte de su inventario y después se entrega la huaca aquí tenemos sellos de este traspaso sin embargo si alcanzan a ver aquí esta marca es muy probablemente que la hoja que falta aquí tuviera alguna anotación manuscrita que la tinta fresca se adhirió o se traspasó a la otra hoja es maravilloso estudiar la parte material de los libros los usos o sea a veces este libro nos queda claro que independientemente de que salieran las hojas por la encuadernación en los grabados se notan las marcas los usos la ida y vuelta la historicidad cuando uno ve estos libros hoy en pleno 2021 es un milagro que le vamos a considerar un sistema maravilloso en efecto ahí agradecemos a bibliotecas como La Fraga a tu trabajo a la directora a todo el equipo porque ustedes son custodios de esto y además custodiar también es compartir por eso que se permiten hacer este tipo de cosas y aquí vamos a ver otras dos queremos acabar con dos libros aunque parecería y no que son de matemáticas pero más bien es sobre qué son los matemáticos este es un libro de Oroncio Finet el matemático de la corte del rey de Francia a finales del siglo XVI como muchas veces pasaba con los matemáticos son libros de muchos temas habla de cuestiones astronómicas pero también habla de medidas y habla de agrimensura y aquí es muy interesante hablábamos fuera de cámaras el sentido de esta imagen de este frontispicio alegórico que pone al autor aquí es muy curioso alguien le puso en tinta San Francisco pensó que era San Francisco y no es el retrato de Oroncio Finet del matemático que escribió este libro y vemos que está acompañado por una mujer que es una alegoría de Urania la musa de la astronomía y que justamente si vemos Urania le está marcando que lo que tiene que él observar es el universo la estructura del cosmos o sea un matemático debe ser alguien curioso alguien que observa mucho y que siempre va a estar acompañado por libros y por instrumentos matemáticos claro que sí eso es un matemático del siglo XVI un poco para que veamos el contenido del libro la parte que les decía de agrimensura y demás o sea nos da una idea de justamente qué se está pensando de los matemáticos en la época ¿no? aquí está la parte no solo tallar esto son grabados en madera cosa de la vez los decaer los sólidos platónicos y como comentabas Iván también o sea pensar en el proceso editorial esta parte es de música y armonía y fiometría agrimensura apoyada por instrumentos comentábamos que esto es muy parecido también a la propuesta de la nueva ciencia de Niccolo Tartaglia del italiano de Venecia el tartamudo ¿no? Tartaglia significa eso porque era un apodo ¿no? sí Niccolo Fontana Niccolo Fontana y tartaglia era famosa eso es nombre Niccolo Fontana y que también pues vemos cómo se utilizan los instrumentos matemáticos es una maravilla de lo que se pensaba que tenía que ser un matemático y que hasta hoy funciona tal vez ya no usamos tantos instrumentos pero ya usamos la computadora el látex para hacer artículos sí nosotros los maestros que me animaron a hacer matemáticos era un astrónomo Marcelo Santaló y entonces usábamos mucho este tipo de la esfera celeste y entonces en esa nos enseñaba cómo calcular por ejemplo la duración del día y de la noche el crepúsculo a qué hora empieza realmente cosas que son importantes hasta para las leyes ¿no? o sea para un delito saber exactamente la hora del crepúsculo cuando empieza pues digamos pues entonces ya cambia la magnitud del castigo del delito y que parece la broma pero durante mucho tiempo las escuelas de derecho daban matemáticas para eso pues esa materia era una materia optativa en mi prepa que estaba en el área de derecho y no había ni un solo alumno en ese tiempo de esa área todos éramos yo de la física matemática había uno de química biológica y más interesados en explicar el cielo y si usted ese maestro en principio era matemático el hermano de Luis Santalo uno de los mejores kilómetros del siglo XX entonces a usted se me tocó el maestro y explicaba de una manera tan bella yo quiero yo quiero ser matemático de estos no de explicar el cielo yo quiero ser de esos además aquí hacemos una conexión porque es está diciendo urania a Oroncio Finer el matemático debes ver la naturaleza utilizar instrumentos para entenderla y demás pues eso es el pensamiento temprano moderno de matemáticas y que va a llegar en el Newton que vimos hace un momento a su cumbre y de ahí crecer la observación y la matematización del universo del cosmos y eso es maravilloso la matematización es para explicarlo ya bien para explicar qué está pasando realmente y justamente hablando de cómo se consigue un matemático elegimos este libro maravilloso del siglo XIX un libro que está más vinculado con la representación artística de diferentes conceptos lo que se llamaría la iconología después en algunas cosas hoy iconología tiene otro concepto pero para esa época eran libros que mostraban construcciones simbólicas de diferentes conceptos y uno de los conceptos representados es la matemática y entonces vemos a la matemática como ciencia no como persona justamente trazando el teorema de Pitágoras por cierto vemos también con algunos objetos propios del siglo XIX que tienen que ver con la neumática y demás cosas todavía no había tantas separaciones pero un detalle que espero que salga bien en la cámara es que tiene alas en la cabeza la matemática literalmente te da alas para que tu conocimiento y pensamiento vuele entonces que está muy vinculado con el otro grabado Urania que es una musa te dice ve hacia arriba contempla la naturaleza la naturaleza está allá arriba los astros también está aquí abajo pero bueno es una alegoría y entonces cuando vemos la definición en francés pues dice que la matemática es la primera de las ciencias exactas y que justamente las alas permiten hacer volar el pensamiento una alegoría bastante bonita de las matemáticas y justo con esta alegoría de las matemáticas de la ciencia que muchos de los que nos ven pues su pasión su vida de que han como usted profesora dedicado años y años y años no solamente a aprender a formar a muchos matemáticos así como usted presumía yo también le presumo que usted fue el que me inspiró a estudiar matemáticas en una charla de perspectiva justamente entonces pues es un gusto haber estado con usted Iván muchísimas gracias de verdad por el espacio por permitirnos compartir con todos en México y muchos lugares del mundo que están atentos a este congreso estas joyas de la biblioteca de la fragua la verdad felicitaciones por todo el trabajo que hacen no solamente de conservación sino permitirnos estar aquí también por el amor a los libros exactamente es como el amor por los libros que a los matemáticos tenemos mucho amor por los libros entonces Iván muchas gracias muchas gracias de verdad y felicidades nuevamente a la fragua de la guapo por todo este trabajo que están haciendo muchas gracias siempre es un honor recibirlos constantemente estamos buscando esta manera de difundir el saber que además es un saber de todos finalmente universitarios matemáticos la camiseta que tengamos el amor por los libros nos va a unir aquí tienen el tesoro intelectual para todos ustedes cuando gusten visitarnos por el momento hay restricciones sanitarias y todo pero creo que el saber no puede estar limitado como en este caso usamos las redes sociales todas las nuevas tecnologías como la batería de Linton el saber no puede estar limitado por eso hicieron lo de Linton profesor Agustín muchísimas gracias también por habernos acompañado al contrario gracias a ti Fabián por invitarme para mí fue algo un regalo maravilloso y a ustedes de verdad por conservar estas joyas esos tesoros muchas gracias y pues muchísimas gracias a todos los que nos ven a todo el equipo detrás de cámaras gracias también sigan en estas cápsulas que hemos preparado al final de cada día de este congreso nacional de la sociedad matemática mexicana es un gusto tenerlos en Puebla al menos de manera virtual y pues por eso quisimos compartir con muy buenos amigos como el profesor Agustín como Iván como la propia biblioteca pues el gusto por las matemáticas y por la cultura desde Puebla muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos